No me vuelvo a enamorar Por completo nunca más Lo he decidido No me quiero equivocar Porque puede ser fatal Si me descuido Le daré tranquilidad Necesita descansar Mi pobre corazón herido Mi corazón herido No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Nunca más No, no Como antes No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque ya sufrí bastante Es dura la realidad Cuando vives para amar Y no logras que te ames No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Nunca nadie engañé Simplemente respeté Y de qué ha servido Las promesas que escuché Han destruido mi fe Poco a poquito Por completo me entregué Y siempre me equivoqué Porque solamente me han mentido Solo me han mentido No me vuelvo a enamorar 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 No me vuelvo a enamorar